hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un duende entonces para eso vamos a hacer primero la formita de la cabeza vamos a hacer una línea recta luego vamos a bajar una pequeña curva así como en diagonal y por acá otra línea que unimos de esta manera para darle forma a la cabeza ahí vamos a ubicar la cabeza ahora nuestro duende está usando un gorro entonces vamos a hacer una curva por acá que sube desde acá también sube y unimos entonces este sería como en la parte de abajo del gorro abajo del gorro ubicamos una oreja entonces hacemos una línea recta así en diagonal y luego una curva por debajo ahí entonces tendríamos la orejita de nuestro duende ahora le vamos a hacer la barba entonces por acá bajaría la barba aquí vamos a alargar un poquito más el gorro para que salga un poco de barba por este lado también entonces ya tendríamos acá la barba del duende para dibujar la parte de arriba del gorro vamos a hacer simplemente acá una pequeña curva y luego una hacia el lado y luego una larga que llega hasta acá entonces desde acá unimos y terminamos aquí haciendo un circulito para terminar el gorro del duende ahora vamos a hacer el cuerpo para el cuerpo vamos a sacar una línea hacia abajo por este lado por acá igual sacamos la línea unimos por debajo y ahora vamos a hacer acá los brazos entonces sacamos una línea hacia este lado y luego otra línea hacia el otro lado bajamos aquí también bajamos y unimos hasta el cuerpo de esta manera haciendo como unas diagonales hacia arriba entonces aquí ubicaríamos los bracitos y aquí afuera las manos entonces para las manos vamos a hacer un círculo como un arco hacia arriba para el dedo gordo acá igual un arco hacia arriba y luego un arco bien grande por acá igual un arco más grande para la manito entonces esa mano la dividimos entre tres de esta manera ya tenemos entonces las manos del duende nos faltan entonces los pies para los pies vamos a sacar primero vamos a sacar acá unos detalles hacemos una línea para el cinturón aquí entonces tenemos otra más y dos línecitas ya tenemos entonces el cinturón del duende ahora abajo vamos a sacar los pies vamos a sacar unas líneas en diagonal hacia abajo luego hacemos unas líneas horizontales y acá entonces subimos y ya tenemos entonces la forma o la posición de los pies vamos a hacer acá una curva acá al lado acá igual bajamos una linecita hacia abajo así como en diagonal y luego por este lado hacemos un arco entonces aquí hacemos un arco que nos queden más o menos del mismo tamaño y aquí adelante otro arco más pequeño algo así y para terminar simplemente unimos estas dos de esta manera por acá y por acá listo entonces ya tenemos el cuerpo nos falta hacer un poco de detalles para el rostro entonces para el rostro vamos a hacer una nariz muy grande acá hacemos una curva de esta manera por debajo la boca hacemos un arco y otro más por debajo ahí ubicaríamos la boquita de nuestro duende para los ojos vamos a hacer dos puntos negros uno por acá el otro por este lado y las cejas van a ser dos rectángulos entonces hacemos acá un rectángulo y acá otro rectángulo así entonces ya tendríamos todo el boceto de nuestro dibujo solo nos quedaría tomar el marcador y hacer todos los detalles entonces para comenzar voy a empezar por la oreja entonces acá voy dándole forma a la orejita de esta manera hago las líneas que van por dentro como la marquita de la oreja y luego voy a hacer el rostro voy a empezar también acá por la nariz de esta manera la curva la formita de la boca aquí voy a hacerle dos líneas al final y luego el arco que va por debajo vamos a hacerle dos curvitas acá para la forma de la lengua y ahora vamos a hacer los ojos dijimos que eran dos puntos negros entonces un punto por acá y otro punto por este lado para las cejas entonces simplemente como delineamos los rectángulos que habíamos hecho y ahora vamos a hacer la forma del rostro entonces esta es una barbita entonces vamos como siguiendo el rostro pero le podemos poner con un poquito de curvas así de esta manera y ahora vamos a hacer la barba por debajo entonces vamos a hacer lo mismo vamos bajando y aquí podemos hacerle un par de líneas así como en desorden para completar la barba de esta manera ahora vamos a hacer el gorrito entonces el gorro vamos a seguir esta misma forma pero le vamos a poner unas curvitas para que se vea que es como acolchadito el gorro de esta manera acá y lo mismo vamos a hacer aquí en la bolita vamos a hacerla pero como un poquito acolchadita así y ahora vamos a doblar la partecita arriba del gorro muy fácil siguiendo simplemente las líneas así ya tenemos entonces toda la cabecita de nuestro duende vamos ahora con el cuerpo lo primero que voy a hacer son las mangas acá acá esta la voy a hacer un poco más arqueada más dobladita por acá también para que cuando haga las manos parezca que la manito sale por debajo o por dentro de la manga entonces completamos acá y ya da esa como esa ilusión que la mano va saliendo de la manga por acá hacemos el dedito gordo y los otros dedos las curvitas de los dedos muy fácil vamos a seguir bajando uniendo las mangas al cuerpo y luego bajamos por acá también y unimos en la parte de abajo hacemos el cinturón de esta manera las dos líneas ya vemos acá la hebilla y ahora vamos a hacer los pies entonces vamos bajando las líneas aquí estamos siguiendo los trazos del lápiz entonces es un proceso muy rápido y fácil ya por acá también acá y luego bajamos un poquito y hacemos el arco y luego la punta haciendo también otro pequeño arquito entonces unimos la parte del talón con la del frente y ya tendríamos listo nuestro duende ahora lo único que tenemos que hacer es borrar con un lápiz borrar perdón las líneas que hicimos con el lápiz al principio y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestro dibujo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.